El Partido Revolucionario Institucional de San Luis, Río, Colorado, rechazó tajantemente que hubiera utilizado porros contratados en Tijuana, Baja California, para participar en el zafarrancho que se desató al finalizar el foro organizado por el Centro Universitario de Tijuana en esta localidad. El PRI San Luisino organizó una rueda de prensa al mediodía de este jueves, en la que Carlos Silva Toledo, presidente de esa agrupación, dio a conocer que los participantes priistas fueron reconocidos sanluisinos de los que algunos de ellos estuvieron presentes en la exposición. Carlos Gutiérrez, Guillermo Madrid, Oscar Zelaya y David Martínez son los priistas que aparecen en las fotos y videos de la gresca ocurrida la tarde del pasado martes, todos ellos reconocidos y respetados habitantes de nuestra localidad. Intervinieron únicamente para evitar que siguieran golpeando a nuestras compañeras. Ellos actuaron en defensa de nuestras compañeras mujeres que fueron agredidas por hombres identificados como miembros del PAN. El presidente del PRI San Luisino aseguró que ya trabajan en todo lo relacionado para interponer la demanda legal. Eloy Herrera, Meganoticias. ебro 問題an ABS 운동 Part two it es ley velt 'm voy Juice us nos name y os